Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que buena es tu tacla en tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Conmigo te choco mami tú 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 Si lo hacemos en mi carro o hace boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 Me descontrola, estamos a solas, es una vaina ratatá. Toda la noche ella me desea, tu tico yo lo hago donde sea. Se muere, ¿qué quiere? Que la pegue a la pared. Le gusta a los tigueres que son juguetones, quiere que la cambie de posiciones. Ella le gusta y disfruta, duro quiere que le dé. Es una vaina, vaina loca, que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso, es una vaina ratatá. Yeah, yeah, desde que para el mundo, fue como, fue como, yeah. El Bacano de XK, yeah. Y esto fue, hey, yo, un fuego remix. La música del futuro, July 20. Tú sabes, ya, vaina duray, hey. Tú sabes, hey, hey, hey. Estrella de barrio, hey, hey. Estrella de barrio, hey, yo. Estrella de barrio, hey. 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 Gracias por ver el video.